Después del Mundial, el país entero perdió la esperanza. Pero un grupo de personas nunca dejó de creer en los jugadores. Sus mamás. El fútbol de antes era mejor. Pero falta un líder. Más que un líder, tenemos un rey. ¿Quedó claro? No hay vuelta que darle, estamos perdidos. Chicos, no pierdan la fe. ¿Y usted quién es? Yo, crío puro pico. Este equipo no es el mismo del Mundial. La mamá de Vidal, línea 6. Hola, tía. Sí, tía, nunca más. Qué maravillosa es la historia del príncipe de Asturias. Sí. Y eso, que no han visto mi príncipe, príncipe de Asturias. Apoyemos todos a Chile, porque cuando los chilenos nos unimos, nada es imposible. La verdad, yo confío en este equipo. Banco de Chile, el Banco de Chile.